Otra de las pertenencias de la familia de Juan Antonio Suárez, la Juana Suárez, es estas figuritas que salían en un alfajor del año 1956, homenaje de productos los olímpicos a los campeones del interior. Eran figuritas coleccionables, lo decía la gente de la familia de la Juana Suárez, y allí por ejemplo están Maciel, Estellano, Romero, Alfredo Chucosarza, José Guillermo Vera, Juan Antonio Suárez, Monzón, Argimón, ahí falta la figurita de Franco, de Ítalo Franco, Alejo Mendy y Ampo. Reitero, esto es también una de las reliquias que mantiene el fútbol de Durazno, en este caso la casa de Juan Suárez, que hace referencia al homenaje de los olímpicos a los campeones del interior, seguramente era una marca de productos, al parecer alfajores, con estas figuritas coleccionables de Durazno, campeón del interior del año 1956.